Sí, profes, se escucha. Ah, ok. No, como no me contaban, no sabía decir. Bueno, tanto tiempo. Hace bastante que no nos vemos, así que vamos a tratar de recapitular un poco algunas cosas para llegar a donde tenemos que estar hoy, ¿sí? La semana pasada no tuvimos profesión tenía en inglés, después la anterior yo estuve complicada, así que hace bastante que no nos encontramos. Quisiera que me digan, si se acuerdan, digamos, cuál fue el último tema que trabajamos, ¿sí? Y el anterior a ese, en la medida de lo posible. Si no hablan, por lo menos escriban. Hace tres semanas que no tenemos clase, entonces, bueno, es válido que podamos interactuar un poco más, ¿sí? Ya saben que a mí me gusta que las clases sean un poco más dialogadas. A mí me anda medio mal el internet. Lo último que vimos fue lo del horóscopo. Bueno, bien. Lo horóscopo, bueno, lo de textos. Me recuerdo el horóscopo porque fue el tema que más extendió usted. Sí, sí, sí. ¿Me explicó? Habíamos, es así, en toda esta primera parte del año del programa, nos hemos enfocado en torno a la comunicación, ¿sí? Entonces, hemos trabajado algunos conceptos o consideraciones en torno a la comunicación, que desde mi punto de vista son interesantes por justamente el enfoque que tienen, como es el material soporte de la profesora Salva que hemos trabajado todos estos meses, ¿sí? Eso por un lado. Dentro también de eso, nos encontramos con la cuestión de la pragmática lingüística, en la que, digamos, o sea, es algo propio del siglo XX, que tiene que ver también con lo que es la filosofía del lenguaje. Yo que les dije, dentro del lenguaje, que es una disciplina, una rama muy amplia y compleja, íbamos a ver algunos pensadores, solamente para que ustedes se ubicaran en ciertos aspectos que, para mí, eran relevantes a la materia, ¿sí? Entonces trabajamos, por ejemplo, la consideración de Sosser, que nos hacía una distinción entre lengua y habla, trabajamos a Wigensheim, que lo que hace es presentar un tratado, y también otro libro donde hace una crítica al esquema interpretativo tradicional, trabajamos a Austin, que nos va a hacer una distinción interesante entre enunciados de dos tipos, enunciados declarativos y enunciados ejecutantes, y además, Austin también va a hacer referencia a todo lo que es la cuestión de los actos, ¿sí? Acto de locucionario, acto de ir locucionario, acto de perro locucionario. Y después, quien retoma esta cuestión más de los actos es el estadounidense Sirle, que siguiendo un poco a Austin va a decir que yo puedo tener un mismo contenido proposicional, pero voy a tener distintas fuerzas y locutivas. Entonces, no es lo mismo decir algo en tono aseverativo, que sería una afirmación, que decirlo en tono de pregunta, o decirlo en tono de una orden, o expresarlo en tono de deseo, ¿sí? Si bien el contenido, insisto, es el mismo en todos los casos. Eso como por un lado. Y en la segunda parte de la materia, que es anual, lo que vamos a estar trabajando es la cuestión de distintos tipos de texto con los que ustedes se pueden encontrar, ¿sí? ¿En qué sentido? Y vamos a aprender a manejar, que no es lo mismo, un texto positivo, que un argumentativo, que un instructivo, ¿sí? Que son cuestiones cotidianas que aparecen todo el tiempo en todas las ciencias, o en todas las disciplinas, ¿sí? Pero para eso, antes de ir de lleno a lo que sería justamente esta cuestión de los tipos de texto, que son estos tres que acabo de mencionar, yo les dije que tratáramos de pensar, que es también la apuesta que quería que estéis diciendo en el de práctico, que tratáramos de pensar en algunas diferencias bastante explícitas, ¿sí? Porque si a simple vista por ahí yo las puedo ver, en relación a algunas herramientas comunicativas. No vamos a hablar de texto en este caso porque, bueno, justamente yo quiero ampliar un poco los términos, entonces, por eso les digo herramientas. Entonces, habíamos estado charlando y dialogando sobre cuál es la característica principal, por ejemplo, un artículo del diario que puede ser sobre educación, sobre medio ambiente, sobre salud, sobre estética, sobre arte, ¿sí? En relación o en comparación con lo que sería un horóscopo, justamente, como dijiste, Abril, en relación también con un cuento, y dialogamos un poco por ahí la cuestión de una historieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo interesante de todo esto era que todos pudiéramos ver que estas herramientas se nos presentan todas juntas, ¿sí? De hecho, en una revista quizás hasta pueden encontrar los cuatro, bueno, en un diario, pero lo importante era saber diferenciar qué implicaba cada uno, qué lenguaje usaba, al qué público estaba dirigido, qué nivel de credibilidad tienen, ¿sí? Si hay estés bibliográficas o no. Esto es de la insistencia de que son cosas que saltan a la vista, hay una evidencia de esto. Pero siempre desde la cuestión más reflexiva es interesante que esas diferencias las podamos hacer explícitas, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo que dije recién, que eso nos va a permitir justamente, bueno, distinguir cuando a mí se me presentan textos X, ¿sí? La sea expositiva, el sea argumentativo o incluso cualquier otro texto, ¿sí? Entonces, dicho este pequeño repaso, ¿sí? Que, bueno, nos sirve como para ubicarnos un poco como venimos y no perder tanto el hilo de la materia. Lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a empezar a ver hoy es la cuestión del texto expositivo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de texto expositivo? ¿En qué sentido hablamos de texto expositivo? Y, bueno, decimos que un texto es expositivo cuando justamente tiene como función fundamental informar, ¿sí? Pero, ¿informar en qué sentido? O sea, justamente me transmite cierta información. Pero, en realidad, la idea de los textos expositivos es que no solo me transmitan información. ¿Por qué? Porque también el texto expositivo va acompañado de explicaciones, de descripciones, ¿sí? De ciertas guías, todo en función de la comprensión de un determinado tema. Entonces, si tuviéramos que caracterizar al texto expositivo en primera instancia, podemos decir que todo texto expositivo es informativo justamente por esto de que me está presentando información, datos, hechos, sobre algo, ¿sí? Decimos que los textos son explicativos porque justamente lo que hace es incorporar especificaciones justamente que sean significativas en relación a los datos de los que estamos hablando, ¿sí? Y decimos que los textos expositivos son a su vez directivos. ¿Por qué? Porque justamente funcionan como una especie de guía de lectura, en el sentido de que muchas veces se presentan claves explícitas, queríamos decir, ¿sí? ¿A qué le vamos a llamar clave? Y entendemos como clave lo que sería hacer una introducción, un título, un subtítulo, un resumen, ¿sí? Todas esas cosas me van pautando o direccionando de una manera particular que me va a permitir que distinguir lo que es más relevante de lo que es menos relevante o secundario. Entonces, decimos, texto expositivo es informativo, explicativo y directivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Estos diapositivos en realidad son textos que están presentes en toda la ciencia. Yo, en su momento, les había mencionado que podíamos hablar de una clasificación tradicional de ciencias a partir de un epistemólogo conocido donde se refiere a que las ciencias se podrían distinguir o dividir en dos. Por un lado, vamos a hablar de ciencias fácticas y, por otro lado, vamos a hablar de ciencias formales. ¿Cuál sería la diferencia para que se ubique? Cuando yo digo el término fáctico, ese término viene del latín factum que significa hecho. Entonces, toda ciencia fáctica lo que hace es justamente estudiar algún hecho o algún fenómeno. y dentro de eso, dentro de esos fenómenos, bueno, yo voy a poder hacer como otra subdivisión porque yo voy a poder decir que las ciencias fácticas se van a clasificar en naturales o sociales. ¿Sí? Naturales tienen que ver con lo que es física, química, biología, mientras que justamente las sociales están enfocadas en el tema del sujeto, del ser humano. O sea, ahí tenemos la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología. ¿Sí? Pero también nos encontramos con las ciencias formales. ¿En qué sentido hablamos de una ciencia formal? Ciencias formales en realidad lo que estudian no son hechos concretos o fenómenos. Las ciencias formales estudian lo que es diríamos las relaciones de inferencia. Ya sea entre números como es la matemática o entre enunciados como es la lógica. ¿Sí? Tenemos que pensar lo siguiente. Cuando yo infiero algo, el verbo inferir significa obtener un dato a partir de otro. entonces, en lógica yo con un concepto puedo armar un juicio o una preposición y con varias preposiciones puedo armar un razonamiento. ¿Sí? O también decimos que los razonamientos están constituidos de premisas y de una conclusión. Bueno, estoy infiriendo algo. En matemática lo mismo. ¿Sí? Yo tengo números y esos números los puedo combinar. Multiplico, los sumo, hago una ecuación, los fracciono, ¿Sí? Entonces, están estudiando relaciones. Por eso decimos que son ciencias formales. Estudian relaciones de inferencia. ¿Sí? En cualquiera de las dos, ya sea fáctica o sea formal, yo voy a tener un texto positivo. Yo voy a tener, yo puedo tener un texto positivo, ¿Sí? Porque pueden haber textos de lógica como de matemática como de química como de psicología. Por supuesto, el, digamos, la diferencia en qué va a estar y en qué el enfoque es distinto por razones de que el objeto estuvo distinto. Pero en definitiva, esa es la idea. Un texto positivo puede estar o va a estar presente en cualquier ciencia. ¿Sí? Lo otro interesante que tenemos que saber de textos de positivos, ¿Sí? Más allá de esta definición que yo se las digo como para que se ubiquen, ¿Sí? Porque no es tan relevante a la materia, pero para que sepan realmente con qué nos estamos encontrando. Es que yo recién dije que los textos tenían tres características, ¿Sí? Bueno, a esas tres características yo les puedo sumar otras características, ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien justamente no es lo mismo un texto sobre física que uno sobre filosofía por el contenido, hay ciertos rasgos comunes que podemos rastrear en un texto positivo. ¿Cuáles son esos rasgos? Son cuatro. El primero que tenemos es que en realidad todo texto positivo, en general, texto positivo, tiene un predominio de oraciones enunciativas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo enuncio algo, estoy justamente declarando algo, ¿Sí? Estoy diciendo algo. Fíjense que con esto podemos usar la distinción que hacía Austin entre los enunciados. Hay enunciados declarativos y ejecutantes. Bueno, acá se habla de oraciones enunciativas, o sea, que me están declarando algo, me están enunciando algo, diciendo algo, ¿Sí? Esa oración puede ser falsa, la sabemos, pero no estamos acá juzgando la verdad o la falsedad de la oración, sino justamente la cuestión de la enunciación. ¿Sí? Como segunda característica, tenemos que el texto positivo utiliza la tercera persona. Tercera persona puede ser singular o plural, ¿Sí? Si estamos hablando de tercera persona singular, responde a él, ella o eso. Estamos hablando de tercera persona del plural, responde a ellos. ¿Sí? Entonces, yo estoy hablando de la química, la química es tantito femenino singular, entonces, voy a usar la química es, la química estudia, la química abarca, ¿Sí? Si yo dijera los profesores de química, bueno, como es plural, tendría que decir son, estudian, abarcan, se enfocan, enfatizan, ¿Sí? Bien, entonces, predominio naciones iniciativas, uso de tercera persona, como tercera característica que vamos a decir, que en realidad los verbos, digamos, están conjugados en modo indicativo. Ustedes saben que el español, que, bueno, también tiene sus raíces en lo que fue el griego, en lo que fue el latín, digamos, son lenguas que tienen muchos modos, no solo uno. Y nosotros, por ahí no lo tenemos tan claro, porque lo hemos olvidado de cuando lo hemos estudiado, pero nosotros tenemos tres modos, el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. A ver, el que más usamos es justamente el modo indicativo, que va a tener como modelo los verbos amar, temer y partir, ¿Sí? Dentro de un modo indicativo que tenemos un presente, un futuro, dos en realidad, tenemos los presentes, los pasados y los futuros, ¿Sí? Que son los que conocemos normalmente y usamos todo el tiempo. Ahora, el modo subjuntivo tiene como otra complejidad porque el modo subjuntivo, yo para comprenderlo, tengo que colocarle el qué adelante. Que el alumno aprenda, que el profesor de clase, que el Wi-Fi funcione. Ese qué, esa expresión así formulada, responde en un modo subjuntivo. Que no es que está totalmente olvidada y no se usa. Sin embargo, lo más común es el modo indicativo. ¿Y el modo imperativo a qué va a responder? El modo imperativo va a responder a la cuestión de las órdenes. ¿Sí? Cerrar la puerta, ordenar la pieza, estudiar. Todo eso tiene que ver con la cuestión de una imperatividad, una orden. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que en los dos diapositivos no tenemos ni el qué, así como les daba el ejemplo, los verbos están conjugados así, ni la cuestión de la orden, sino que justamente es un modo indicativo y, salvo que sea un texto más bien histórico, que pueda hacer referencia al pasado, usualmente lo más común es encontrar los tiempos en presente, ¿sí? Yo decía el ejemplo de la química, bueno, la química es, sería lo más común, pero, insisto, ahí también va a depender un poco de el tipo de ciencia que sea el texto, porque si es algo más histórico y sí, porque puede tener razón con el pasado, o si es un estudio más de comparación entre una cosa anterior y una posterior y bueno, va a tener verbos conjugados en pasado. Pero siempre matriendo en modo indicativo, ¿sí? Y la cuarta característica que tienen estos textos o este texto es que decimos, se dice que el registro es formal. ¿Qué quiere decir eso? que en realidad los textos expositivos no están escritos de una manera coloquial, es decir, no tienen las expresiones comunes que se tienen oralmente, o en la informalidad, sino que hay una especie de registro formal, porque la formalidad en esto también le da una cuestión más de rigor, una cuestión más técnica, que es un poco lo que charlamos la última vez. Yo decía, bueno, si pensamos en el horóscopo, el horóscopo está más planteado para todo el mundo, es algo más universal, y es un lenguaje sencillo, ¿sí? En cambio, si yo voy a buscar un artículo sobre física cuántica, no voy a tener un lenguaje tan sencillo, ¿sí? Porque también está escrito por alguien que es especialista en la temática, y porque a su vez el público al que está dirigido normalmente se espera o se pretende que sea alguien al que le interese el tema por alguien afín al tema, o sea, alguien que en realidad tenga noción de eso, ¿sí? Si yo escribo un artículo sobre ajedrez, estoy esperando que le interese a los ajedrecistas o a los amateurs en ajedrez, entonces, voy a usar el lenguaje propio del ajedrez, ¿sí? Pero decimos que hay un registro formal, formal entendiéndose como algo más técnico, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Prefe, por ejemplo, un texto así como positivo puede ser como una entrevista o no? No, la entrevista no se considera un texto positivo. Ah, pero usted dice que habla en preguntas, como con preguntas en temas... pero la entrevista digamos en un modo incluso de metodología de investigación es una herramienta de recolección de datos muy valiosa. La entrevista hay que pensarla como... No, no sé qué texto positivo porque no tiene... O sea, digamos, puedo tener relaciones enunciativas pero primero la tercera persona no porque es una entrevista y la persona que está siendo entrevistada va a hablar de sí. Si vos me haces una entrevista a mí vas a decir y en mi caso particular yo... o sea, hay una primera persona más. Bien. Y segundo que en realidad más allá de que los verbos puedan ser comunicativos y que el registro pueda ser formal sobre todo si una entrevista en un ámbito laboral no se considera un texto positivo porque en realidad la entrevista es otro tipo de herramienta. Como les decía es una herramienta de reproducción de información ¿sí? De cualquier texto estrictamente no es un texto expositivo. Y por ejemplo no sé una nota así tipo periodística Sí una nota así periodística se puede poner un texto positivo sí porque justamente me está informando sobre algo que a su vez me lo explica y que a su vez me está marcando cierta direccionalidad dentro de ese cuerpo del mismo texto Bien Una nota periodística sí sería un texto expositivo No sé si responde la pregunta ¿Qué más le puedo preguntar? A ver ¿Alguien más que tenga alguna duda de esto? Profe respecto al trabajo ¿Usted dijo que le iba a mandar el correo? Usted dijo que le iba a mandar el correo no sé si usted me lo podría mandar el correo Te lo mando Si puedes si no no hay problema Lo tengo digitalizado lo que pasa que ese día a ver ¿Qué pasó? Era más rápido mandarlo por el celular por lo que no íbamos a tener clases Si no les hubiera podido compartir pantalla incluso desde el mismo programa Pero sí se los mando no hay problema Yo le mando un mensaje de mi correo para ver si usted lo tiene Sí sí lo tengo porque ya me has mandado de otra Abril Peti algo Sí tengo que cambiarlo lo hice hace mucho tiempo atrás Bueno ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que aclare? ¿Alguna cosa de práctico que tengan medio floja y quieran que ajustemos? Yo les veo puestos fechas de entrega como les van a pasar en los últimos clases opté por darles dos días más y la fecha de entrega es este jueves Entonces quien tenga alguna dificultad puede escribir sin problema y revisamos no hay inconveniente Pero ¿Me quieren decir algo ahora? Para que yo aclare ahora por supuesto que está abierta la la discusión ¿Sí? O no sé quizás han tenido dificultad con alguna consigna o les costó encontrar algún texto a los demás ¿Cómo les ha ido con el trabajo? Profe ¿Le pego un link al o copio un texto? ¿Me lo van a mandar por Whatsapp o por correo? Por correo El link iría en el trabajo Como quieras si me pones el link yo lo veo no hay problema Si me pones el texto ahí y quede todo junto también está bien pero no pasa nada Está bien No lo digo como para que no sea tan largo en el trabajo que usted vaya lea el link así o lo vea al texto No está bien no hay problema Era un trabajo sencillo pero bueno a mí me interesaba que pudiéramos insisto que pudiéramos Sí es sencillo no lo he podido hacer por tiempo en realidad pero pero sí es sencillo yo lo estuve viendo en general no creo que tengan inconvenientes conmigo vienen bastante al día en la materia no tengo alguien que me deba trabajos insisto son cosas que pueden ser obvias pero como parte del propósito de la materia es que ustedes adquieren un poco también de práctica en la escritura en el vocabulario y todo eso bueno para mí también es válido que ustedes puedan llenar el cuadro comparativo ponerse a mirar con detenimiento una cosa la otra y la otra para ver las diferencias que ya sabemos que están insisto pero que las podamos hacer explícitas de una manera u otra eso nos permite darnos cuenta de que ante todas las herramientas que yo tengo de la comunicación bueno como son justamente diferentes van a tener modos de abordaje diferentes entonces con los textos pasa lo mismo como son textos diferentes y el abordaje y las características que tienen efectivamente son distintos entonces esa es la esa es la propuesta profe en el punto 2 usted dice adjuntar el artículo elegido y en conclusión que es lo que quiere que le pongamos tipo como en que termina o sea la historia porque puede ser un cuento un artículo un horóscopo una historieta no ahí fíjense está bien la pregunta ese punto esa consigna es en relación al artículo que ustedes eligieron en donde les digo que me consignen títulos subtítulos si tiene quién lo escribe qué profesión tiene que lo escribe que normalmente se especifica qué hipótesis propone con ejemplo bueno la química es una disciplina que ahora tiene mayor alcance porque se han logrado nuevos descubrimientos bueno esa es una hipótesis una hipótesis es una oración que me propone algo y la conclusión no es la conclusión que ustedes llegan a todo esto es la conclusión que está en el artículo mismo y por qué yo les pido que me manden el artículo porque así es la manera que yo tengo de comprobar si efectivamente han hecho bien ese ejercicio o no yo voy a ver el artículo ponga le mando un tema que hable sobre esto del coronavirus entonces área a la que pertenece sería salud el tema sería enfermedad o no o pandemia pandemia bueno títulos subtítulos eso es fácil formación formación del autor y pongamos que sea un doctor un médico un científico la hipótesis es la mortalidad a causa del coronavirus pongámosle tengo que ojo que la hipótesis no es un título la hipótesis es una oración que me afirma algo entonces tendrías que decir para hacer con el ejemplo tuyo la mortalidad del coronavirus aumenta en personas de riesgo como si fuera una oración eso es una hipótesis como si fuera un adelanto de lo que va a pasar exactamente cuando en una universidad o en un terciario muchos hacen una tesis que se llama las tesis que son las tesis o tesinas son un trabajo de investigación en el que yo planteo una hipótesis cualquiera X y yo después voy a investigar y la voy a desarrollar para ver si esa hipótesis es efectivamente como yo decía que era o no ¿por qué? porque la hipótesis tiene un trabajo al final o se comprueba o se refuta entonces yo voy a por decir bueno esto era como yo decía o y no me tengo que acordar un poco de lo que hubiese en un principio ¿sí? entonces sería eso bueno después que se le le faltan los últimos dos la conclusión de este hombre ¿cuál sería? que efectivamente la mortalidad es así o que no ah bien entonces la hipótesis está la cuestión y la conclusión están unidas claro por eso yo les digo entonces pongámosle según la hipótesis que hizo usted el coronavirus afecta más en personas de riesgo mayores de 65 años conclusión la mayor la mayor no sé cómo explicarlo y bueno ahí tenemos ahí tenemos que ir al texto y ver los datos que me dan al texto porque ahí lo que voy a decir igual es un texto inventado el que estamos diciendo ya sé pero te quiero decir en cualquier texto yo que voy a decir bueno efectivamente en conclusión la mortalidad en conclusión que sería que la mortalidad es justamente mayor en grupos de riesgo porque y ahí voy a poner ah bien tiene tanto porque se ha comprobado que estudios previos o fuentes citadas estudios previos o fuentes citadas sería como estadísticas puede ser estadísticas o sí o puede ser no sé en Alemania ahora fíjense qué tenemos con el coronavirus por ser un ejemplo tenemos la referencia a Europa porque a Europa le pasó primero sí entonces es como que siempre está comparando eso España tal cosa Italia tal cosa Francia tal cosa bueno esos también son indicadores ¿por qué? porque es una especie de estadística a ver si Europa tuvo que hacer cuarentena y ahora recién está volviendo la frontera bueno es porque claramente la cuestión no era tan sencilla ni tan fácil de manejar como se pueda pensar en un principio entonces estudios previos puede ser eso o sea una referencia a algo que ocurrió en otro país puede ser una referencia a una investigación que alguien hizo porque por ahí vieron que se dice el filósofo europeo en el 2000 escribió tal cosa o hice una conferencia en la que bueno es eso ah bien lo que pasa es que dentro de las otras cosas de los otros tipos de herramientas que manejamos no tenemos eso en el horóscopo no está eso en el cuento no está eso y en la historieta claro no no eso son más cosas como para entretenerse sí es distinto es otro es otro enfoque entonces y tenemos que verlo desde esa perspectiva es otro enfoque entonces me marca otras cosas y tiene otras características justamente bien así bueno los demás tienen alguna pregunta que quieran comentar o decir o aclarar están mudo siempre están mudo no creo que ninguna ok bueno escucho otra voz menos mal bueno entonces dejamos acá por hoy y ya la semana que viene continuamos profe última pregunta no sé yo la voy a bombardear con preguntas no me molesta pero no me gusta hablar sola así que prefiero decime no es que yo soy una persona que para hacer las cosas tengo que estar cinco veces seguras antes de hacerlas en el cuadro usted puso diferentes tipos de artículos diferentes textos cuento artículo horóscopo historieta bien y puso el lenguaje la extensión la finalidad el público y presencia bibliográfica o fuente bien pongámosle cuento el lenguaje sería un lenguaje informal eso es lo que quiere hacer referencia claro es a ver es que es lo mismo que ya hemos charlado hoy y la clase anterior es poder a ver yo el cuadro se lo ordené así para que a ustedes les quedara más claro no, sí sí, me queda claro es para estar segura sería lenguaje informal lenguaje formal sí sí, lo que pasa es que no vamos a realizar este práctico ahora porque hay gente que lo tiene que entregar o sea a eso son ítems son ítems para que ustedes puedan comparar cómo es el lenguaje en un cuento cómo es en una historieta cómo es en un texto tipo artículo cómo es en un en un horóscopo esa es la idea que ustedes puedan comparar al ser una cosa sencilla y de índole no tan teórica es difícil que el trabajo esté desaprobado porque tendría que ser una cuestión no sé que hubiera errores muy muy gruesos y yo no creo que sea el caso así que quédate tranquila o sea pensalo escribirlo a conciencia pero profe y presencia de bibliografía sería por quién el autor o sea quién lo hizo no eso sería lo que estábamos hablando recién eso sería si efectivamente hay alguna mención algún estudio previo algún libro previo algún artículo previo ahí pueden poner sí o no directamente bien bueno bueno creo que ya no tengo más dudas si el resto no tiene dudas dejamos acá ah y en el punto uno también hay que dejarle cada una de las cosas no eso no ah bien no porque ahí sí va a quedar muy largo me interesa el dos sí para que yo pueda ver que efectivamente lo han resuelto bien pero ah bien bueno chicos los dejo entonces gracias tienen una clase más o ya terminan ustedes no terminamos con usted me parece ok bueno nos vemos entonces nos vemos pero sé que le vaya bien gracias cualquier cosa me escriben bien no hay problema nos vemos chau chau me van saliendo Miguel ya estaría salgo también no chau chau Gracias por ver el video.